Hemos presentado una nota dirigida al señor fiscal de distrito o pidiendo garantías constitucionales para que el día lunes a estos señores que están convocados a un paro cívico no vayan a atentar contra la vida de los ciudadanos que están buscando el trabajo del día al día que cumplan la ley de la constitución, la libre transitabilidad que nos permite trabajar el derecho de caminar, de andar, de ir y buscarnos y hacer nuestros deberes como corresponde no pueden obligarnos nadie a parar si es que no lo podemos hacer pero vemos esa doble moral de nuevamente querer parar este departamento y no cumplir la normativa hay que trabajar, este pueblo necesita desarrollo, progreso, reactivarse y no parar y perjudicar a la gente que vive el día a día